Una Croacia con máscara, menos guerrillera que en Rusia. La selección balcánica apenas inquietó a unos marruecos muy revolucionados. Bono salvó la única gran ocasión. Diríase que Croacia se entiende mejor a sí misma con las piezas justas, sin alardes. En Rusia 2018 era una selección guerrera, donde ni siquiera las estrellas ejercían de tal. Paradójicamente puede que el problema de Dalic en este mundial sea que ha llegado con demasiados futbolistas de renombre, exuberancia, exceso de glamour en el panorama europeo. Encabezado por Lucas Modric, apenas dejó esta vez un pequeño repertorio de delicia con a diestra. Sosa, Modric, Kovacic, Blasic, Perisic, Kramaric, Brozovic, entre otros más. Demasiadas estrellas y todavía no están brillando. El gol de Asano ante Alemania, Japón que aprieta al grupo de España en el mundial. Un balón colgado de Japón lo pinchó a Asano que batió a Neuer y pone al grupo de España ardiendo nada más para empezar el mundial. Nadie pensó que Japón le daría vuelta a la página y es que comenzó perdiendo. Y de repente, sin darse cuenta, Alemania ya estaba perdiendo 2 a 1. Le prohibieron usar el brazalete. A Neuer no le permitieron usar el brazalete de capitán que dice Juan Lowe ante Japón. En protesta, se tapó el brazalete de la FIFA, pero el árbitro le pidió que lo mostrara por completo. Le tocó cumplir. Si no, le iban a sacar a María o posiblemente iban a amonestar a todo el equipo. En protesta a eso, el equipo alemán, todos en la foto, salieron con la boca tapada. Y dijeron lo siguiente. No se trataba de hacer una declaración política. Los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado. Pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición. España regala un recital en su debut mundialista ante Costa Rica. Marcaron Olmo, Asensio, Gabi, Soler, Morata y Ferran. Este, por partida doble. Hace 14 años, entonces de una Europa, hubo un partido que sirvió para que los aficionados se enamoraran de su selección. Fue el 3 a 0 en las semifinales ante Rusia, en el inicio de todo lo que vino después. Que era algo así como jugar al fútbol, tocando el violín. Quizás solo sea una ilusión. Esto no ha hecho más que comenzar. Pero el 7 a 0 ante Costa Rica, en el debut mundialista de España, nos deja ese aroma a buen fútbol por parte de los españoles. Bélgica deja patente su efectividad. Un gol de Vaxuagui da la victoria a los de Roberto Martínez. Canadá fue mejor y no mereció perder. Courtois paró un penalti a Davis y desquició a los canadienses. No ganó más quien no merecía, sino el más preciso. Bélgica se puso a una sobresaliente Canadá por la mínima de 1 a 0. En un partido en el que no debió llevarse los 3 puntos, Vaxuagui, al filo del descanso, anotó el único tanto. Antes, un descomunal Courtois había sostenido a su selección con un penalti parado a Davis.